Bolivia Este es tu sentimiento Hecha canselo Que nace de tu corazón Para tu público maravillosa Que nace de tu corazón Para tu público maravillosa Que nace de tu corazón Que nace de tu corazón Que joye la vida Que nace every single Queیا la vida Música 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 Hoy me cazo por la iglesia con el hombre que más quiero, con mi ser y de la esposa, la esposa más querida. Hoy me cazo por la iglesia con el hombre que más quiero, con mi ser y de la esposa, la esposa más querida. Música Padrinitos, madrinitas, brindaremos en mi boda con todos los invitados y todos mis familiares. Padrinitos, madrinitas, brindaremos en mi boda con todos los invitados y todos mis familiares. Con comu lähque chonetén, con comu lähque dos chiquiton, que a correr pún la chonetén, que a vez de pún la chiquiton. Una culia y que chiquito Una culia y que la chiquito Y la peli y que la chiquito Como una esteta, la escucha a todos por una chiquita Como una esteta, la escucha a todos por una chiquita Como una esteta, la escucha a todos por una chiquita Como una esposa, la escucha a todos por una chiquita Como una esteta, la escucha a todos por una chiquita Como una esteta, la escucha a todos por una chiquita Hoy quiero tomar la decisión más importante de mi vida Y quiero hacerlo junto a ti Claro, después del matrimonio Nos vamos a alojar a surdol Eso Mueve la cintura, mueva Mueve la cadera, mueva Mueve la cintura, mueva ¿Dónde está la cerebesa? ¿Dónde está la cerebesa? ¿Dónde está la cerebesa? Salud, salud